Pido a Cristo, si te sientes de mi corazón, pido, pido a Cristo, Señor, pido a Cristo, pido a Cristo, pido a Cristo, eres tu amigo, ¿por qué? O hay otro amigo, tengo con Cristo, pido a Cristo, pido a Cristo, cuando tú me ajuerdes de mi corazón, pido a Cristo, cuando tú te sientes de mi corazón, pido a Cristo, El Señor Dijo a Dios Dijo a Dios Quiero el Señor Dijo a Dios Como a Dios Dijo a Dios Dijo a Dios Dijo a Dios Cuando llegue En la frutas Día en Cristo, día en Cristo, me dará al cielo, me dará, día en Cristo, Señor. Día en Cristo, día en Cristo, eres tu amigo, más que Él, como a Dios, tu amigo, yo te soco a Él, Amén. Vamos a cantar, hermanos. A combatir, le suena la guerrera, voz del buen Jesús, que hoy amando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria que la honrará. A la batalla, a la batalla, a la batalla, a la batalla, con escudos de la cruz. Si por su lado, pues a tu lado, deja el principio, y por su gracia te sostiene, y por potencia al civil. A combatir, le suena la guerrera, a la batalla, a la batalla, a la batalla, a la batalla, a la batalla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!